Los Rancheritos de San Cristóbal Mi linda Jenny, mi linda Jenny Eres bonita como el rosal Me dio tus ojos lindas tu boca Y esa sonrisa primaveral Mi linda Jenny, mi linda Jenny Eres bonita como el rosal Me dio tus ojos lindas tu boca Y esa sonrisa primaveral Vamos a olvidar el engaño que me hiciste Si tú sabías muy bien que te quería Para engañarme a ti se te hizo fácil Si pensás que yo te destruiría Para engañarme a ti se te hizo fácil Si pensás que yo te destruiría Porque tú me hiciste daño Hoy en estas dos mujeres Sabiendo que yo te amaba Jugaste con mi querer Sabiendo que yo te amaba Jugaste con mi querer Los Rancheritos de San Cristóbal Para que lo bailes ¿Quién se ha pateado? ¿Quién se ha pateado? ¿Quién se ha pateado? Cuando yo te hablé de amores No me supo comprender Clarita tú eres ingrata Tú eres muy mala mujer Cuando yo te hablé de amores No me supo comprender Ya no te puedo querer Por ser falta y traicionera Engaño mi corazón Busco tu amor que te quiera Y tú me hiciste sufrir Por todas tus mentiras Yo nunca podré olvidar Los desprecios de Sarita Sarita tú eres ingrata Eres muy mala mujer Cuando yo te hablé de amores No me supo comprender Sarita tú eres ingrata Eres muy mala mujer Cuando yo te hablé de amores No me supo comprender Con cariño, con cariño Aquí estamos nuevamente Y gracias por esperar Y traemos nuevos temas Pa' ponerlos a bailar Aquí estamos nuevamente Y gracias por esperar Y traemos nuevos temas Pa' ponerlos a bailar Aquí estamos con cariño Pa' alegrar tu corazón Y aquí seguimos cantando Hasta que no salga el sol Aquí estamos con cariño Pa' alegrar tu corazón Y aquí seguimos cantando Hasta que no salga el sol Deje a mi madre para marcharme lejos Sin importarme nada Lo que ella sufriría Tuve que hacerlo por un amor ingrato Que juraba quererme Y era pura mentira Deje a mi madre para marcharme lejos Sin importarme nada Lo que ella sufriría Tuve que hacerlo por un amor ingrato Que juraba quererme Y era pura mentira Cuando reconocí la equivocación De haber dejado algo que sí me quería Quise regresar al lado de mi madre Pero era tarde porque ella no existía Los rancheritos de San Cristóbal Y siguen con los éxitos Te había marcado a tu descanso Dejándome una carta donde ella me decía Te perdón hijo y espero que nunca Cometa más errores el resto de su vida Te había marchado a tu descanso eterno Dejándome una carta donde ella me decía Te perdón hijo y espero que nunca Cometa más errores el resto de su vida Rompí la carta y le puse a llorar Al ver que no tenía a mi madre querida Y maldecía por haberla abandonado Culpa la ingrata que jugó con mi vida Rompí la carta y le puse a llorar Al ver que no tenía a mi madre querida Y maldecía por haberla abandonado Culpa la ingrata que jugó con mi vida Cuando termino yo de cantar un sesgo Pa' hoy me siento y me tomo una cerveza Cuando termino yo de cantar un sesgo Pa' hoy me siento y me tomo una cerveza Pa' refrescarme un poco la garganta Y luego continuamos alegres en la fiesta Pa' refrescarme un sesgo Pa' leaf por haberla abandonado Pa' fire por haberla abandonado Pa' fire por haberla abandonado Pa' fire por haberla abandonado Los rancheritos de San Cristóbal Para que lo bailen Quienzo, 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 quienza Quienza paseado, carajo Música Después que estamos alegres en la fiesta Tocamos duro, merengue y paseíto Después que estamos alegres en la fiesta Tocamos duro, merengue y paseíto Y las muchachas están emocionadas No dejen de tocar a queridos rancheritos Y las muchachas están emocionadas No dejen de tocar a queridos rancheritos Y las muchachas están emocionadas No dejen de tocar a queridos rancheritos Y las muchachas están emocionadas No dejen de tocar a queridos rancheritos Y las muchachas están emocionadas Y las muchachas están emocionadas